Desde el 1 de septiembre y hasta la fecha, la calidad del aire en Cuenca es poco saludable según los reportes diarios. El Departamento de Gestión de Riesgos del municipio estima que esta condición mejore en los próximos días, ante el pronóstico de lluvias que se tiene para esta semana. En específico, esta broma está compuesta por vapor de agua y también estas micropartículas que son polen, polvo, que se miden partículas al millón, al 2.5. Entonces, a través de eso se genera una escala entre 0 y 50, se podría decir, es una calidad de aire, un índice de calidad de aire bueno. Es decir que entre más precipitaciones se presente en la ciudad, con mayor rapidez podrá mejorar la calidad del aire en la urbe. No obstante, la espesa bruma seguirá en el ambiente en caso de que se registren nuevos incendios forestales en el sur del país. El rango que tenemos está aproximadamente sobre los 90. Lo que nos ha ayudado en sí a mejorar esta calidad de aire es justamente las precipitaciones. Tenemos probabilidad del 60%. Mientras tanto, la recomendación a la ciudadanía es usar una mascarilla para evitar afecciones especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Además, Gutiérrez habló sobre el estado del caudal del río Tomebamba. Si bien es cierto este afluente continúa en estiaje, la colaboración social en el cuidado del uso de líquido vital ha permitido continuar con el servicio, informó José Andrés Arias, Unción Televisión.